Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrada del canal. Hoy voy a hablaros de un suplemento que se está utilizando mucho en dietas de control de peso. Es el mango africano, cuyo nombre científico es Irvingia gabonensis. Proviene de la selva tropical de Camerún en África, es similar a un mango y tiene beneficios para la pérdida de peso, ya que acelera el metabolismo y quema la grasa, además de reducir el colesterol, la tensión arterial y controlar la diabetes. Reduce el colesterol y los triglicéridos y aumenta el colesterol bueno gracias a la cantidad de fibra contenida en la semilla. Y contiene la hormona leptina que suprime el apetito y aporta sensación de saciedad, lo que hace que se utilice la grasa como energía. Es una fruta rica en nutrientes y una fuente importante de fibra y antioxidantes. La pulpa es rica en calcio y vitamina C. Y las semillas tienen minerales como el hierro y calcio principalmente, y magnesio, fósforo, potasio y sodio, así como vitaminas B1, B2 y B3. Ácidos grasos, láurico, mirístico, oleico, palmítico y esteárico y betacaroteno. Los extractos de semillas del mango africano pueden impedir que se produzca grasa corporal y ejercer un efecto sobre las enzimas que regulan el metabolismo. A largo plazo, el extracto de mango africano aumenta una hormona que afecta al metabolismo de la glucosa y de la grasa, la adiponectina, y aumenta también los niveles de insulina, lo que provoca que el cuerpo utilice la grasa como energía y se baje de peso. Un estudio realizado en la Universidad de Yohunde, en Camerún, en unas 100 personas, se las administró un suplemento de mango africano durante 10 semanas para bajar de peso y un placebo a otros tantos individuos. Las personas que tomaron mango africano durante este tiempo constataron una reducción de peso de entre 12 y 13 kilos. Hay que destacar, sin embargo, que el mango africano puede provocar efectos adversos como somnolencia, gases, boca seca, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales o síntomas parecidos a la gripe y puede dar lugar a alergias si se es especialmente sensible a cualquier componente de esta planta. Puede alterar también el efecto de los medicamentos que se estén tomando, como los recetados para el colesterol, la obesidad y la diabetes, y especialmente con los anticoagulantes, ya que pueden poner en riesgo su eficacia. Es muy importante que antes de tomar extracto de mango africano para bajar de peso o cualquier otro suplemento alimentario para este tipo de cosas o para otras, se consulte al médico para garantizar la seguridad y la posible interacción si se están tomando medicamentos. También se seguirán pautas para la dieta. Se comerán verduras crudas o en ensaladas o bien cocidas, alimentos a la plancha, frutas, tomaremos mucha agua, y haremos algún tipo de ejercicio, aunque no sea muy fuerte. Y hasta aquí la entrada de hoy. Hasta pronto.